ok vamos con jorvik hola xavier mi nombre es jorvik soy venezolano vivo aquí en aurelio illinois mi pregunta es muy simple yo tengo mi padre es venezolano también él a raíz de toda la situación emigrarse a colombia él tiene 70 años vive con su esposa en cúcuta pero lamentablemente ella tiene tres años casi donde no ha podido estabilizarse económicamente como consecuencia de eso sus hijos nosotros intentamos ayudarlo lo más que podemos sin embargo es la cantidad de dinero que le podemos enviar mensual debido a nuestros propios gastos yo tengo dos hijos mi hermano tiene tres y cada uno tiene su familia y sus gastos es muy limitada no pasa de 300 400 dólares al mes últimamente el gran desafío ha sido intentar ayudarlo a conseguir alternativas para generar ingresos y para siendo que él ya está una edad bien avanzada que no consigue no está digamos no es atractivo para el mercado laboral y estamos buscando en este año en este momento buscar cómo ayudarlo o bien sea para tomar alguna decisión porque requiere un esfuerzo importante de disminuir el entorno la calidad de vida que él estaba acostumbrado en venezuela yo no sé si tienes alguna sugerencia sobre cómo tratar aquellos casos o cómo ayudar a las personas que han pasado por un estatus de vida un poco mayor y ahora están siendo obligados a vivir un poco más limitados y esa transición no es fácil y eso conlleva una serie de consecuencias sino si no se se gerencia bien y las consecuencias principalmente son financieras para quienes estamos a su lado y para los que queremos que él entienda que bueno que hay que ajustarse hasta donde la cobija alcanza arroparse hasta donde la cobija alcanza entonces no sé si tienes no sé si está dentro de tu alcance de de sugerencias cómo lidiar o cómo ayudar principalmente a esas personas que han pasado por ese proceso y que necesitan tal vez recomenzar sobre todo en una edad tan avanzada es un poco la situación actual gracias jordi mira te voy a dar varias opiniones son opiniones tómala dentro de este proceso que estás haciendo de de buscar información data para poder tomar la mejor decisión y te voy a entiendo perfectamente por lo que está pasando porque lo pasado también y entiendo perfectamente lo que está pasando tu padre porque lo ha pasado también en diferentes formas pero el principio es el mismo mira hay una cosa interesante que hay que entender primero que todos debemos entender cuando nosotros enfrentamos una crisis un cambio que no esperábamos que nos afecta los paradigmas que teníamos establecido nos mueve el piso como en el caso de tu padre el tema de venezuela a mí por ejemplo me pasó con un negocio que dice que me movió el piso y eso tuvo consecuencias que rompieron mi paradigma en su totalidad uno pasa como uno en inglés le llaman grief o aflicción uno pasa por unos estadios o sea primero está el dolor de enfrentar la realidad de que guau ya no es lo que yo esperaba que era o tenía una expectativa un resultado el resultado el resultado no fue y ahora las consecuencias las estoy pagando pues pasamos al odio a es otro el problema porque sucede esto empezamos a complain o a quejarnos después viene el tema de la negociación bueno como qué pasa si puedo sacar un poco en esa negociación lo que estamos tratando de como no queremos aceptar estamos buscando cómo podemos mantener lo que teníamos aunque sea un poco algo ya después viene la depresión porque nos damos cuenta de que se acabó se perdió es gente que invertido y perdió plata en mi caso un negocio y otras cosas que enfrentado como incluso la los problemas existenciales de la vida y la muerte y después viene el quinto proceso que es la aceptación la gente mucha gente hasta que no pasas el estadio de la aceptación o sea que aceptas la realidad van a estar en una pelea constante y entiendo perfectamente que que a veces no queremos llegar a esa aceptación porque por una cuestión de supervivencia porque es doloroso aceptar la realidad fáctica de la pérdida entonces mucha gente está en esa pelea hay que ver si tu padre está en esta digamos en estos cuatro estas cuatro stages que viene siendo el prea el previo a la aceptación entonces claro en la medida que tú estés en el dolor el odio la negociación en la depresión no vas a aceptarlo lo que hay que entender con esto que hay un proceso para llegar a este punto que es el que queremos que es aceptarlo acuérdate que un por supervivencia a veces no queremos aceptar las cosas no la queremos aceptar y no la aceptamos pero una cosa es que veamos una oportunidad que a veces existe nosotros queremos que otras personas acepten algo y esa persona está viendo que hay una oportunidad pues entonces hay que buscarla y otra cosa es que no hay oportunidad es simplemente this is the this is reality y cuando te cae esa realidad es un es un peso tan grande que la gente le tiene miedo entonces hay que ver si tu padre todavía está buscando opciones lo cual a lo mejor no las hay y eso como consecuencia no quiere entrar en este estadio de la aceptación y hay que aceptar las cosas y esto también tiene consecuencias y por una experiencia personal que no voy a contar tampoco pero una experiencia personal a mí me pasó que había una persona que vivió una crisis existencial complicadísima un familiar cercano donde estaba en todos estos estadios y lógico tenía que vivir con un problema existencial no lo podía no lo podía mover por ningún lado no había opciones simplemente estaba con él punto no lo podía remover entonces tenía que entrar aceptarlo pero no lo quería aceptar entonces el dolor era difícil que buscaba de alguna forma que la aflicción llevársela a otros porque como yo tenía ese problema y tengo que vivir con él pues yo quiero que los otros lo tengan también para que entiendan mi sufrimiento y eso hay momentos donde tú tienes que decir stop I love you I will protect you yo te voy a proteger yo te voy a dar la seguridad necesaria el amor y la protección pero no lo siento no me vayas a enfermar a mí también si tú no quieres aceptar la realidad fáctica que tenés eso no te da permiso a ti de hacerme daño porque me haces daño no tan solo emocional personal profesional económico y eso tiene consecuencia a otras personas que también estás haciéndole daño entonces no lo puedo aceptar entonces hay momentos donde tú tienes que decir enough por eso es muy importante entrar en ese proceso de aceptación pero también hay que entender que toma un tiempo ahora un tiempo el tiempo puede ser de horas semanas meses años no sé ya es una cuestión de los profesionales de la psicología pero entiendo que por sentido común que uno hay un hay un tiempo de grief hay un tiempo de grief hay un tiempo de aflicción por eso es muy importante entender estos estadios pero hay un tiempo no puede ser eterno hay que ponerle punto final entonces habiendo dicho esto hay dos hay tres challenge challenge le llamo como problemas a a solucionar que es lo que tú estás enfrentando que lo he enfrentado yo también y es primero tienes el tema de económico hay necesidades ilimitadas los recursos son escasos la perfecta el escenario ideal sería que todo el mundo esté satisfecho que cumplamos con todas las expectativas que tienen todos la de tu padre la de tus hijos la de tu esposa la tuya la de tu hermano esa sería el ideal que no existieran problemas que no estuviera sucediendo la situación económica en Venezuela que tu padre no estuviera viviendo en Colombia que no no tenga que enfrentar que perdió o bueno perdió pero ahí viene plata por otro lado ese sería el ideal pero la realidad es que no es así por eso hay que aceptar the reality this is what we have y nosotros tenemos necesidades ilimitadas pero nuestros recursos son escasos entonces tenemos que tratar de buscar cuál es el win-win para todos cuál es el ganar-ganar para todos entonces hay que definir lo que es necesidad básica entonces hay que definir de tu padre cuál es la necesidad básica que él necesita cubrir en el presente y en el futuro porque no olvides que tiene 70 años y que mañana van a haber otras necesidades médicas porque qué va a pasar cuando se enferme cómo cubrirlo el tema del hospital los doctores etcétera etcétera entonces hay que cubrir las necesidades básicas las necesidades básicas tú tienes que definir o sea si yo estuviera en tus zapatos ok cuáles son las necesidades básicas que yo tengo que cubrir en el hogar en mi hogar digamos yo tú de mi esposa de mis hijos y de mi padre lo básico no los lujos lo básico para sobrevivir bueno el techo la alimentación etcétera y ahí empiezas ahí tienes que definir cuáles son entonces eso es lo primero que hay que cubrir como dices tú la cobija cubre hasta aquí lo demás que se va pues no entra dentro de la cobija entonces primero hay que definir esas necesidades las necesidades imperiantes con los recursos que tenemos porque hay que entender que hay unos recursos limitados hay un problema que la gente piensa que uno está en Estados Unidos que escupes y la plata sale del piso la gente cree que el ITM es que te están regalando el dinero y es así la gente que vive en otros países piensa que tú estás en Estados Unidos viviendo la vida loca que todo es fácil y que el dinero entra y que te lo regalan que tú vas al banco y te lo regalen y no tienes que pagar no aquí hay que trabajar tú quieres tener lujos you have to work for it y cuesta entonces los que están allá dicen ah tú has tenido una vida fácil porque es así porque me lo lo he pasado me ha pasado a mí también no tú tienes una vida fácil tú tienes suerte no o sea a ti la vida te ha dado suerte te lo has regalado estás en Estados Unidos nosotros acá sacrificándonos bueno acepta la realidad this is what we have pero la realidad es que en Estados Unidos you have to work para lograr las cosas que tenemos tú tienes que trabajar y mientras otros están con la vida loca y festejando y viviendo viendo televisión o haciendo 20 cosas uno está trabajando para producir lo que tiene en el presente y en el futuro entonces esto es lo que tenemos esto es lo que hay esta es la realidad estos son los recursos que hay y hay que satisfacer las necesidades básicas con los recursos limitados que tenemos porque la palabra clave aquí es prioridad cuál es la prioridad entonces tú tienes que definir cuál es la prioridad entonces lo primero que haría es definir la prioridad ahora hay otro tema voy a dejar de comunicación por un momento tienes el tema de la familiaridad que eso es otro challenge cuando digo familiaridad hay unas expectativas ah bueno como tú eres mi hijo hay unas expectativas como tú eres mi padre hay unas expectativas como tú eres mi esposo hay unas expectativas y a veces esas expectativas van por encima de la realidad actual o de los recursos que tenemos entonces tú tienes que definir y ver tratar de ver cuáles son las expectativas que tiene tu padre y ver si tú las puedes llenar entonces como personas adultas tenemos que ver cuáles son las expectativas que estamos teniendo y cómo las podemos satisfacer porque ahí es donde viene un problema por la familiaridad ya yo espero de ti ciertas cosas entiendo perfectamente que tú tengas una expectativa pero y si no la puedo satisfacer ¿qué pasa? no tienes que sacrificarte para esto bueno entonces aquí es donde viene el tema de hasta dónde me vas a llevar con ese con esa expectativa que yo termine estrellándome también entonces no será es un egoísmo de tu parte y no tan sólo que hay una expectativa sino que tienes que estar satisfecha porque yo puedo tener expectativas pero las voy a poder satisfacer entonces la diferencia entre un niño y un adulto es que el niño hace lo que quiere hacer el adulto hace lo que se debe hacer ok yo tengo expectativas altas pero a lo mejor no las voy a poder satisfacer ahora puede ser que las puedas satisfacer en el futuro también no necesariamente tiene que ser ahora porque a veces uno dice no pero no es porque no quiero es que no se puede porque hay otras prioridades aquí entra el tema que te decía económico entonces uno quiere llenar expectativas uno quiere satisfacerla pero hay que entender que hay unos recursos escasos que también tengo que estar pensando en el futuro no tan sólo en el presente por eso definamos cuáles son las prioridades inmediatas lo urgente lo importante lo importante lo urgente lo ponemos también en el básquet pero eso se ataca en el futuro ahora vamos a atacar lo inmediato lo urgente importante y eso lo vas a tener que definir tú porque no lo sé pero yo te voy dando como una estructura una arquitectura digamos de lidiar con el problema y el tercero es la comunicación porque fíjate tú tienes un receptor que es el que recibe la información tienes el que origina el mensaje como lo estamos llevando el contexto contexto crítico difícil y los medios que se están utilizando para llevarlo no es lo mismo yo hablarte personalmente tocarte estar contigo vivir contigo esas 24 horas que estarme comunicando a través de Skype o a través de Zoom a través de texto entonces la comunicación acá es sumamente importante y esto lo aprendí por experiencia propia al final yo tenía que tomar una decisión punto hasta aquí llegó este es el límite estas son las prioridades y así es que se van a atacar había unas expectativas que se querían llenar pero desafortunadamente no había los recursos ni tiempo ni dinero ni paciencia ni sentimientos para lograr eso bueno entiendo tus expectativas pero no van a poder ser satisfechas ahora entonces hay que priorizar en eso estaba claro pero donde fracasé en la comunicación no fui bueno comunicando al final el resultado era el mismo pero hubiese podido evitar obstáculos en el camino si hubiese sido más efectivo en la comunicación si hubiese entendido que el contexto era importante cuando me estaba comunicando si hubiese entendido que el receptor no estaba preparado para recibir la información que yo le estaba dando porque el contexto que estaba viviendo los medios como se estaban llevando yo estaba utilizando un vocabulario que creaba fricción el tono hay una serie de cosas que cuando uno se va dando cuenta tú dices yo hubiese sido más inteligente más astuto y hubiera esperado el momento de comunicarme o me hubiera comunicado mejor hubiese usado un lenguaje mejor o no hubiese sido yo el que lo comunicaba buscaba a otro que fuera el que lo comunicara por eso es bien importante que tomes en cuenta estas tres digamos estos tres minisistemas dentro del reto que tú estás enfrentando pero la realidad es que hay que aceptar esta es la realidad que estamos viviendo yo entiendo que estás por el proceso de dolor odio negociación depresión pero hay que brincar al proceso de aceptación cuánto tiempo llevará eso no lo sé pero tarde o temprano tenemos que llegar ahí para el beneficio de todo mira al final al final queremos que todos ganemos yo creo que la la decisión más salomónica es que todos nos vayamos ajustando a la realidad que estamos viviendo tanto la familia la esposa los hijos el padre todos nos ajustemos a la realidad que estamos viviendo y caminemos como equipo está claro que tenemos expectativas y las vamos a llenar y queremos satisfacerla y lo vamos a hacer pero vamos a hacerlo poco a poco paso a paso juntos lo que no puede ser es que en una balanza que queremos que esté centrada está uno empujando hacia abajo el otro empujando hacia abajo porque lo que vamos a tener es un swing es una inestabilidad mayor volatilidad y si esa volatilidad la tienes en un contexto que ya de por sí es volátil se complica la situación en inversiones le llaman systemic risk and unsystemic risk ataquemos los riesgos y los problemas que podemos controlar lo que no podemos controlar so be it como dicen en inglés entonces tú no puedes controlar el problema de Venezuela pues tus padres tienen que entender que eso no es un problema tuyo que él esté viviendo en Colombia eso no es un problema tuyo que hay que mantener un estándar de vida que tú quisieras satisfacer ese estándar de vida yo no dudo que tú como hijo quisieras darle lo mejor a tu padre pero no se puede no se puede entonces tratemos de buscar aquello que podamos satisfacer nuestras expectativas basado en los recursos que tenemos that's it en la medida que vayamos creciendo y vamos entonces de la mano vamos construyendo ese camino vamos entonces aumentando nuestras expectativas y vamos satisfaciéndolas pero mientras tanto eso es lo que esto es lo que tenemos como dice la canción si del cielo te caen limones hay que aprender a hacer limonada no 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 no